Yo voy a contar hasta tres, una, dos y tres, y cuando yo diga ya, antes no, os tenéis que girar y saludar con la mano a la persona que tenéis detrás y le decís vuestro nombre, ¿de acuerdo? Venga, una, dos y tres, ¡ya! Es un espectáculo familiar, tiene una duración aproximadamente de una hora y cuarto, donde el público forma parte del espectáculo, suben, trabajan con nosotros, o sea, de una forma directa, ¿no? Y bueno, pues eso es bueno, no quiero desvelarte muchos efectos, pero bueno, hay cosas increíbles, como una caja que puede volar, donde luego aparecen cosas, bueno, es que es para verlo, es para verlo, mejor que contártelo. He estado, pero he estado de pasada, pero no había tenido la suerte de venir a trabajar en un sitio como este, la verdad es que es maravilloso, tenéis una ciudad muy bonita, está muy bien, he visto el castillo. Me he quedado sin ver esos pasadizos que hay, porque por falta de tiempo no ha podido ser, me ha invitado el concejal de cultura a que venga a verlo y vendré, una vez que ya tengamos una temporada un poquito más, un descanso, pues sí, sí vendremos a verlo, por supuesto. Subimos la cabina, arriba. Creando y trasladando ilusión a los pequeños y no tan pequeños, o sea, también los mayores lo pasan bien. Es súper divertido, me encanta, sí, sí, es muy divertido. Tú también vives la magia y cuando lo haces ves la reacción de la gente y eso es lo más divertido. Es una sensación diferente, es un espectáculo pues mágico y como yo suelo hacer otros tipos de espectáculos, la energía es muy diferente. Una, dos y tres.